Este es mi reino, aquí me obedecen todos, todos son mis siervos, todos Él no tiene ningún derecho sobre nosotros ni sobre nuestros hijos Estas personas nacieron para ser libres ¿Dices eso solo por ti, Emanuel? Ese es su nombre, ¿no? Yo no sé como esas mujeres, ni como la pobre descendencia de ellas, aquí Yo soy Dios Tienes que confiar en mi palabra ¿Puedes sacarnos de aquí? ¡Gracias!